Hola amigos de YouTube, saludos desde Colombia, en especial a todos mis amigos que me escriben y siguen todos los videos desde YouTube, mi página de YouTube. Les cuento que hoy voy a montar una canción que se llama Entrégame tu amor, y la toca a los inquietos del vallenato aquí de Colombia. Voy a hablar un poco de la introducción de la canción y un poco de la armonía. Escogí la canción porque me han pedido algo de armonía últimamente y por eso se presta para eso. La canción es muy particular, armónicamente hablando, y la canción dice así. Y no sentí el fin de la vida, porque a los sueños se ríe, no se pertenece el cantito. Pesando de un dios como a ti, diciendo mucha aleluya. Son fin de la vida, porque a los sueños se mueren una dañeta un contacto, sin asqueros como a ti. Como la canción es que se busca a mi campanita yo de aquel que viene a tuemia. Con tu aire ya está mal ilusible, hasta la montanera se vea por eso de mi palutenidad. Por eso no sonHow to exponential, a mi STRANGO y a mi azah Syndrome militar, en especial a los sueños del vallenato porque yo importante lo que venía. Básicamente la canción tiene una armonía, sustituye mucho, es decir, utiliza grados primarios, primero, cuarto, quinto, y reemplaza mucho el cuarto por el segundo grado. Lo que voy a hacer ahorita es mostrar cómo lo hace él y cómo lo podría hacer de otra forma yo. El acordeón es si, mi, la, o sea, si, mi, la, pero natural. O sea, es un medio todo lo más alto que el acordeón cinco letras. Entonces, él comienza cerrando, cerrando, cierra, cierra, o sea, aparece, cierra, 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 todo cerrando, es unidireccional. La articulación del vallenato romántico, o de esta música, la articulación no debe ser tan exacato. El exacato es, por ejemplo, el legato es. O sea, la dirección va hacia, o sea, la frase va creciendo hacia, hacia el final, o sea, me refiero, empieza. Bueno, o sea, eso, eso, en cuanto a la interpretación, ya, en cuanto a la armonía, ella comienza. Primer grado, o sea, estamos en mi mayor. Yo utilizo un acorde, o sea, una nota de paso que simula un acorde interdominante, por ejemplo, me lleva al segundo grado. O sea, el segundo grado, la tonalidad, en cualquier tonalidad mayor, el segundo grado, el segundo grado, siempre el menor. Entonces, ella. Quinto. Cuarto. El as, el cuarto. Abriendo. Es decir, Yo, en mi gusto personal, lo hubiera hecho. Cambiar, sustituiría el cuarto grado, por el segundo. Me quedaría así. Ya haría más romántico. Y lo que sigue es que Tercero. Cerrando. Ese acorde es el quinto o el sexto. Puede ser esa abriendo, o aquí. Normalmente el quinto o el sexto te lleva al sexto grado. Ese es el quinto, o el sexto, o este sería el sexto. Esa es la cadencia, pues, sería de forma como, como orgánica. Sería abriendo, y vas por acá. Pero él lo que hace es quinto o el sexto, y la rompe, y la manda al cuarto. Te pones por acá. Mi corazón. Te pones por mi cuarto. Quinto. Y el sexto. Quinto. Primero. Tercero. Quinto. El sexto. Cuarto. Primero. Quinto. Seso. Y quinto. Hace un arpegio, pero este realmente es el quinto grado. Como si hicieras este, o... Primero. Aquí es una forma de cómo hacerla. Recuerden que no hay una verdad absoluta. Y si pueden montar una versión mucho mejor, sería muy bueno también. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, ya tienen ahí mi número telefónico y solo recibo mensajes de WhatsApp, no llamadas y también correos electrónicos. Muchas gracias y saludos. Muchas gracias y salud desde Colombia. Chao. Chao.